Cuando solo estuve con tu madre Pero con todo darme cuenta que yo morir sería bueno Pensé en ti, me la paso, pensé en ti, amor Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti ¡Gracias por ver hay motive! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!